Tengo que recurrir a abogados, gastar dinero, el dolor con el niño. Con otro conflicto apuntado a su lista, Paulina Rubio y Colate protagonizan un nuevo escándalo. Ahora, una nueva discusión llegó a tal grado que la policía tuvo que intervenir. Desde su separación, esta expareja ha tenido mil y un problemas por la custodia de su hijo en común. Pero parece ser que este problemita ya subió otro escalón. Y aquí, en el Muro de la Fama, te traemos la exclusiva. ¡No te lo puedes perder! ¡Bienvenidos! El enlace entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, fue uno de los que más desató euforia entre los seguidores. Sin embargo, después de cinco años muy difíciles, la pareja decidió separarse. Y es que ahora este nuevo conflicto causó tanto escándalo que hasta la policía tuvo que intervenir. Los oficiales tuvieron que hacerse presentes en el departamento de la cantante debido a un percance relacionado con la custodia del niño, llamado Andrea Nicolás. Todo comenzó cuando Colate llegó a la casa de la chica dorada. Luego de que el pequeño pasara el fin de semana con su mamá, Colate pasó a buscarlo. Sin embargo, al tocar la puerta del domicilio, nadie le atendió. Él siguió insistiendo, pero no obtuvo respuesta. A través de una nueva emisión del programa Lengüey Largos Live, a pesar de no querer, Colate explicó lo sucedido. Desde todos conocido, que tengo muchos problemas. Hoy he ido a buscar a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, bueno, lo de siempre, y creo que eso era lo único que le pasa. Y me he tenido que venir después de una hora y 47 minutos sin mi hijo y bueno. Colate hizo mención de que esta situación es muy, muy difícil y muy fea, pero sobre todo para los niños. Colate dice que en este tipo de situaciones, los únicos perjudicados siempre son los niños. Los pequeños son los que se ven más afectados. Por eso, hablando en general, pero sí dándole una pequeña gran indirecta a su ex, Colate dice lo siguiente. Que no utiliza a los niños para hacer daño a los otros. Colate fue cuestionado sobre si él ha vivido o no. Este tipo de situaciones en donde un padre le habla mal a su hijo sobre su otro progenitor. Y de nueva cuenta dijo que eso, en realidad, a quien afecta, no es al otro padre, sino al pequeño. Este lo toma de una manera, que termina volviéndose pero en contra de la persona que habló mal del otro. Y aunque notablemente se veía que Colate no quería tal cual hablar del tema, él accedió a platicarlo. Colate contó que como cada lunes, él fue a buscar a su hijo. Y esto fue lo que sucedió. Porque iba a buscar a mi hijo como cada lunes, como me correspondía. Y he pasado prácticamente una hora y 47 minutos en la puerta de la casa de la madre y no me lo ha querido entregar. Es en este caso que ahora Colate tiene que gastar un dineral, contratar nuevos abogados y ver cómo se va a solucionar esto. Lamentablemente, su pequeño se va a ver envuelto en esto tan difícil. Después de que Colate estuvo afuera del domicilio de Paulina Rubio, él decidió llamar a la policía para que intervinieran. Los agentes aparecieron y también insistieron, pero no obtuvieron respuesta. No pudieron ayudar a Colate a recuperar a su hijo, por lo que él decidió regresar a su casa y hacer el programa. Después en el programa Un Nuevo Día, se informó que después el español recibió al pequeño Andrea Nicolás, directamente en su domicilio. Aquí la cosa es que Colate dijo que no es la primera vez que sucede esto. Al parecer Paulina Rubio ha tenido varias ocasiones, en las cuales se entrega tarde al pequeño. Esto suma un gran conflicto más, en lo que fue una de las relaciones más escandalosas del medio del espectáculo. Hasta este momento, Paulina Rubio no ha mencionado nada al respecto. ¿Tú crees que lo haga? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que seguirnos y activar la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube, que se encuentra aquí abajo. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para muchísimo más. Nos vemos muy pronto, que tengas un excelente día. Bye.